¿Quiénes o qué eran esos monstruos que provocaron? Hoy vamos a mirar de cerca la historia oculta en ella y tratar de darle una explicación a lo que eran estos monstruos en Bugsbeard. Esta película fue escrita por los mismos escritores de la película Arrival, una de la que he hablado anteriormente en este canal, y al igual que ella, Bugsbeard está llena de metáforas, es decir, muchas de las cosas que ocurren en la película simbolizan otras cosas distintas. Una referencia a la película Arrival podría ser los pájaros en las jaulas, los que avisan cuando los monstruos están cerca. Incluso, algunas personas han teorizado de que quizás ocurren en el mismo universo, aunque no creo que este sea el caso, pues los eventos de Arrival no se mencionan en la película ni viceversa. Pero al ver el origen de esta película, podemos percatarnos de que es inspirada en una novela del 2014 llamada Beer Box. Arrival fue estrenada en el 2016, por lo cual debemos entender que quizás el libro Beer Box inspiró la película de Arrival mientras ésta se estaba haciendo. Pero ¿cuál es el simbolismo oculto en esta película? En el día de ayer, uno de mis suscriptores llamado Eduardo, me dejó la siguiente explicación, que podría dar una perspectiva metafórica a la película. Y dice lo siguiente. Las criaturas de Beer Box simbolizan la depresión, los niños, la esperanza, los pájaros, simbolizan los momentos felices y los recuerdos que deberían ser protegidos y que ayudan en los momentos más críticos. Los fugitivos, que en usan las vendas, simbolizan la gente que aprecia la muerte. Todas las personas que estaban en la casa, pasaban por momentos difíciles y los vinculaba la depresión. Un embarazo indeseado, una mujer molesta con su marido, un nerd rechazado, la mujer con falta de amor propio, que siempre está buscando complacer a los demás. Todos estaban en un momento crítico personal, pero tratando de recuperarse. Sin embargo, las sombras, que simbolizan la depresión, venían a atentar con pensamientos de suicidio. Por último, se nos presenta a los ciegos. Esos serían los que aprendieron a lidiar con la depresión y entendieron que a pesar de las dificultades, los pájaros siempre iban a ayudar, es decir, los momentos felices. Esta percepción de la película me recuerda de cierta manera a Harry Potter, dado a que la explicación es similar a la que suele ser descrita por J.K. Rowling, de los monstruos creados por ella, llamados Dementors. Estos seres sombra, quitan la felicidad de las personas y son una metáfora a la depresión que la escritora sufría mientras escribía el libro. Pero, quizás, si vemos desde esta perspectiva a Beer Box, podría hacer más sentido. Tal vez la película no es tan literal como pensamos. Si en efecto, es una metáfora a la depresión, esto explicaría el suicidio de distintas personas y estas actitudes extrañas de ver a los monstruos que en realidad serían la depresión. También, toda la película se nos muestra como Sandra Bullock va en un río con dos niños, con sus ojos vendados. Esto podría ser una metáfora de continuar en la vida por distintos obstáculos, remando contra la corriente, aun cuando no sabes a dónde vas. Ahora bien, en mi opinión, aunque pienso que esta interpretación es muy válida, también creo que no todo lo que ocurre es una metáfora, que en el contexto de la película sí existían los monstruos. A pesar de que nunca los vimos, ¿pero qué eran ellos y por qué llevaban a las personas a actuar de esta manera? Primero, debemos ver qué nos muestra la película. En una escena, podemos ver como uno de los personajes dibuja varios bocetos de lo que aparenta ser el monstruo. Pero como podemos observar, todos los bocetos son distintos. No podemos saber a ciencia cierta cómo son estos monstruos en realidad, al menos en la película. Aunque esto podría significar que cada persona los ve de forma distinta. ¿Pero cómo era este monstruo realmente? Esto fue revelado por la actriz Sandra Bullock. Esta explicó que se grabó una escena en la que una persona entró disfrazada con un traje verde a un cuarto, traje de los que suelen ser utilizados en efectos especiales. También tenía una cara de bebé a la parte de arriba y caminaba mientras gruñía. Sandra Bullock confesó que mientras grababan, apenas podía mirarlo porque le causaba demasiada risa. Esta escena finalmente fue borrada de la película. El director de Beer Box no deseaba mostrar en ningún momento al monstruo y afirmó que se sintió presionado por Netflix para hacerlo. Por lo cual grabaron una secuencia de sueño mostrando a estas misteriosas criaturas. Esta misma secuencia es a la que se refiere Sandra. En esta escena se mostraría cómo son los monstruos en realidad algo similar a una serpiente. Pero cuando se sentaron en el cuarto de edición, el director no le gustó cómo quedó esta revelación y finalmente decidió sacarlo de la película. Quizás en un futuro, en una versión extendida, podamos ver esta escena eliminada. Ahora bien, ya tenemos un descriptivo de estas criaturas. A palabras del mismo director, era algo similar a una serpiente. Sabemos que también atacan a la psiquis de las personas, llevándolos a confrontar sus peores miedos y finalmente haciéndolos tomar su propia vida. También podemos ver cómo algunas personas que tienen contacto con estos seres no se quitan la vida, sino que más bien trabajan para ellos. Por lo tanto, esto demuestra que estos seres tienen un tipo de inteligencia, capaces de provocar el suicidio en algunas personas y poner a trabajar a otros para ellos. Otro elemento interesante es que las aves reaccionan a estas criaturas. También podemos ver una escena como varios sensores en un auto las detectan, por lo cual es seguro de que son seres físicos y orgánicos. Esto descartaría la teoría de que sea un arma del gobierno o un ser espiritual. La hipótesis de que son seres extraterrestres está presente en esta película, pero no existen pistas o indicios de su llegada, por lo cual creo que la explicación sería otra. En mi entender, la hipótesis más completa que podría explicar qué son realmente estas criaturas es la siguiente. Estos seres en realidad no deseaban hacernos daño, sino que más bien son seres de otra dimensión que nos observan. Pero cuando los humanos les observan de vuelta, sufren un episodio de demencia. Como por ejemplo, una persona que sufre ataques epilépticos al exponerse a distintos cambios de luz, sufrirá un episodio al ver cierto tipo de luces. Esto no significa que la luz en sí misma tenga la intención de provocar daño, sino que más bien hay ciertas personas susceptibles a este tipo de cambios de luz. Esta hipótesis propone que los seres funcionan de igual forma. Ellos vienen de otra dimensión, una dimensión superior a la humana, y que al observarle simplemente nos afecta al cerebro. Esta hipótesis explicaría también por qué algunas personas son capaces de sobrevivir luego de ver a las criaturas, pues estas en sí mismas no desean hacernos daño, no desean matarnos. También explicaría el por qué las personas pueden moverse libremente mientras no las observen. Como mencioné al inicio, esta película fue inspirada en un libro con el mismo nombre. En el libro se discute la posibilidad de que las criaturas no saben realmente lo que nos están haciendo. Nunca se habla de alguna criatura tocando directamente a una persona, solo tienen un efecto negativo al ser observadas. ¿Pero cómo llegaron estos seres de otra dimensión a esta realidad? En el libro se hace referencia a algo llamado el reporte de Rusia, donde esta epidemia comenzó. Algunos opinan que en Rusia, durante un experimento se abrió un portal dimensional y permitió que estas criaturas entraran a nuestro planeta. Se puede ver una mujer que al ver esta criatura dice que son hermosas y luego procede a quitarse la vida, confirmando aún más de que estas criaturas no son malvadas, sino que más bien es un efecto que causan en la mente humana cuando las observan. El cerebro humano no puede manejar la realidad o aceptar que son estas criaturas realmente, por lo cual instintivamente deciden tomar su propia vida. Esta explicación, en mi opinión, le da todo el sentido a la película. Explicaría el por qué no se muestran estas criaturas en la pantalla, por qué estas criaturas no tocan a los humanos, por qué algunos sobreviven al observarlas, pero aún así pierden su mente, por qué todo comenzó en Rusia. Algunos también han teorizado que podría ser algo más similar a la película The Happening, en la cual varias personas se suicidaban, pues el mismo planeta comenzó a eliminar a los humanos, humanos utilizando un tipo de feromonas o veneno en el aire. Aunque creo que la explicación de los seres de otra dimensión es una mucho más interesante, y le da todo el sentido a la película. Ahora bien, la intención de esta historia realmente no era mostrar a las criaturas, al igual que el libro, era el que nos pusiéramos en la piel de las personas en su peor momento, que nos sintiéramos paranoicos, el miedo de no poder observar lo que nos rodea, que imagináramos, lo que hay sobre nosotros, un peligro que no podemos observar, pero que se encuentra allí observándonos a nosotros, de la depresión, de los distintos problemas de los personajes, y de cómo estos logran superarlos. Al final, esta es una película más personal, y no tanto una lucha contra criaturas. Pero cuéntame tú qué piensas sobre ella, qué interpretación le das a la historia, y dime si estás de acuerdo con la hipótesis de las criaturas de otra dimensión. ¿Piensas que realmente no eran tan malas? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumes nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.